Prepárate en la Academia de Televisión A lo largo de mi vida me he dado cuenta que la comunicación es fundamental en nuestra vida. Mi nombre es Juanjo y me encuentro ahora mismo en la Academia Barter Rubio compartiendo con mis compañeros, viviendo experiencias magníficas con docentes capacitados. Les invito a formar parte de esta gran casa, formadora de grandes talentos. Muchas gracias. Aprende edición, efectos especiales, manejos de cámara, iluminación, diseño de personajes y muchos más. De que se aprende, se aprende. Estudios Barter Rubio, el ABC del producto audiovisual. 23 años de experiencia en el mundo de la locución y animación de eventos. Megacurso Taller de Producción Creativa. Megacurso de Locución. Este curso va dirigido a personas con o sin conocimientos. Tiempo de duración, dos meses. Seis horas semanales intensivas. Megacurso de Producción Creativa. Único en Cuenca. Clases prácticas con oportunidades creativas. Megacurso de Animación de Eventos. Oratoria. Elocuencia. Hablar en público. Discernimiento. Producción de eventos. Hola, ¿qué tal? Les invito al Megacurso. Mi nombre es Pato Orellana El Cuerpo. Transmisiones en vivo desde SomosTuRadio.com. Tres cursos en uno durante dos meses. Conviértete en locutor y productor de eventos profesional. Esta es una oportunidad única para que des un salto a tus producciones. Academia Barter Rubio. De que se aprende, se aprende.